Suenan campanas, las luces brillan, la brisa dice viene un cambio, Siento que es tiempo ya. Tiempo para pensar, aromas, buenos recuerdos, Siento nostalgia en el aire, me dice ya es navidad. Es tiempo para amar, es tiempo de reflexionar, Dejar de lado, amarguras y perdonar, dar gracias por un año más. La, 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 la Recuerdos vienen y van, deseos, buenos momentos, Música, amigos, mucha paz Amor, familia y prosperidad Es tiempo para amar Es tiempo de reflexionar Dejar de lado amarguras y perdonar Dar gracias por un año más Que su amor guíe tu vida Que siempre tengas mucha paz Mucha paz Es tiempo para amar Es tiempo de reflexionar Dejar de lado amarguras y perdonar Dar gracias por un año No La-la-la, la-la-la-la Para ti buena nueva, donde quiera que estés Para ti buena nueva Ahí están ahí ¡Ah!